La improvisación es un arte que requiere jugar y jugar despersonaliza, te rompe, te quita las máscaras sociales y revela tu verdadero yo. Aprende a hablar en público, a confiar en tus ideas, a aceptar el error y trasladarlo a un acierto. Es importante que aprendamos que fallar no es malo, sino que es un valor agregado aprendido. El que falla aprende, el que gana alimenta su ego.